¡Vaya, vaya, vaya! Cuarenta años de feliz matrimonio. ¿Un verdadero amor? Sí, es cierto. Muchas gracias, señor Zomberg. Llámame a Travis, por favor. Muy bien, amigos. Relájense y procuren no moverse. Eso es. Muy bien, un momento. ¿Vamos allá? Muy bien. Ya está. ¿Cuánto le debemos, señor? Travis. Bien, vamos a ver. Es un dólar la placa y cincuenta centavos cada copia. Una para ustedes y otra para cada uno de sus hijos del Este. Así que, en total, son tres dólares. No tenemos más que un dólar. Bueno, creo que por ahora podría hacer solo un retrato. Oh, no. También podría hacer todas las copias y pagarían ustedes el resto cuando vendan la cosecha. No queremos tener deudas. No nos gusta deber dinero a nadie. Pues... Neil Benson me ha dicho que le hizo usted su retrato por una gallina y dos docenas de huevos. Bueno, es verdad, pero... Lars, trae a Maggie. Maggie. Vamos, Maggie. Vamos, vamos. Esta es la mejor cabra que tenemos, señor Thonberry. Seguro que vale más de dos dólares. Está bien, de acuerdo. Acepto la cabra. Los Benson nos dijeron que era buena persona, señor Thonberry, y estaban en lo cierto. Gracias, señor Steve Bens. Travis Everett Thonberry es un hombre con vista. Captura imágenes con su máquina fotográfica. Pero algunas de esas imágenes le capturarán a él. ¿Qué harán esos tipos ahí? Se dirigen hacia el banco. Cuando se cruce en su camino el revólver maldito... Van a atracar el banco. Tenemos que avisar al sheriff. Cuidado, podría haber disparos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Ah! No, no, no. Tenga cuidado, Sheriff. Trae mala suerte. Es un revólver. Maldito. Al ver cómo te han salido las cosas, supongo que tienes razón. En el oeste americano, un revólver tocado por el mal va pasando de mano en mano, cambiando la vida de cuantos lo poseen. De origen desconocido, su siniestra leyenda fue creciendo hasta llegar a ser conocido como... El revólver maldito. El fotógrafo. El fotógrafo. ¿Qué hay, Travis? Te diría buenas tardes, pero con el caos que han creado los hermanos Kathleen esta mañana, no veo nada de bueno. Verás, Stuart, yo creo que por hoy ya hemos tenido emociones más que suficientes. ¿Visita de trabajo? Bueno, como estás justo enfrente del banco, espero que puedas contármelo como testigo de los hechos. Saldrá en primera página de la Gaceta de mañana. ¿Testigo de los hechos? Lo vi todo, Stuart. Puedo contártelo. Incluso hice fotografías. ¿Fotografías? ¿Dices que hiciste fotografías del atraco al banco? Eso es. ¿Puedo verlas? Pues claro. Esto, esto es magnífico, Travis. No, no había visto nunca fotos como estas. Que yo sepa, nadie había fotografiado nunca un robo a un banco o un tiroteo. Es como... Como estar allí. Como verlo mientras ocurre. He tenido la gran suerte de estar ahí en el momento justo. ¿Estarías interesado en venderlas? Bueno, los derechos para utilizarlas seguirían siendo tuyas. Pero me gustaría poder publicarlas. Te daré un dólar por todas. ¿Qué tal los dólares? Cada una. Eso es mucho dinero. Pero sí. De acuerdo. Trato hecho. Sí. Por cierto, Travis, si quieres, podría enviar copias a algunos de los periódicos de la ciudad. No me sorprendería que te pagaran aún más por los derechos. No olvides comprar un ejemplar mañana. Se ha agotado. ¿No es increíble, Cecil? La edición completa se ha vendido antes del mediodía. Me extraña que alguien más que tú haya podido comprarla. No he sido solo yo. Stuart ha dicho que hasta gente que no sabe leerla ha comprado. ¿Solo para ver las fotos? Sí. Es la mayor tontería que he oído en mi vida. ¿Eso piensas? Fíjate. Me van a enviar un cheque de seis dólares de la Gaceta de la Capital. Dos por cada fotografía. Se han vendido en un tiempo récord. Y además, otros seis dólares que me enviarán del journal. Escucha esto. Queremos informar al señor Thonberry de que estamos dispuestos a pagar lo que pide por cualquiera de las fotografías que pueda tomar del auténtico y violento oeste. Vaya, eso me gusta. Un asalto al banco en un año y medio y ya somos el auténtico y violento oeste. Eso es verdad, pero a todo el mundo le interesan las fotos. Aunque tiene razón. Tardaremos en ver tipos como los Catelyn por aquí. Eso está claro, pero hay otros forajidos y otros pueblos. Es una pena que no puedas transportar tu estudio. ¿Por qué no? Podría convertir el viejo carro que tengo en un cuarto oscuro. Así podría revelar mis fotografías en cualquier parte. No es mala idea, Cecil. No es mala idea. No es mala idea. No es mala idea. No es mala idea. Por todos los infiernos, ¿a qué viene esto? ¿Quién es usted? John Taylor Vi su cara en el periódico Los hermanos Kathleen eran parientes míos ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿El revólver? Bueno, ya está todo Gracias por tu ayuda, Cecil De nada Escríbeme para que sepa cómo te va Lo sabrás solo con mirar el periódico Supongo que sí, pero ten cuidado No será como hacer fotos a los señores Stevens Te encontrarás con lo peor de estos parajes Sí, pero es lo que la gente quiere Puede que sí, pero... A mí no me parece buena idea ir por ahí buscando el peligro Cecil, a los 18 años, a los 18 años, resulté herido en Petersburg Tendido en aquel hospital de campaña Tendido en aquel hospital de campaña Y fue entonces cuando descubrí lo que quería hacer en la vida Luego pasaron los años y lo que he hecho en mi vida cabe de sobra en el carro Creo que ya quiero hacer algo importante Y ahora es la ocasión Muy bien, te deseo mucha suerte Gracias Asalto al banco en pleno día ¿Quién es? ¡Quieto! ¡No dispare! ¡No dispare, señor Zonberry! No quiero molestarle Creo que te conozco ¿Quién eres? Soy Corey Butler El aprendiz de tipógrafo del periódico Sí, sé que debería haberle avisado Pero estaba deseando alcanzarle Ah, el señor Brody Me dijo hacia dónde se dirigía Verá, llevo siguiéndole todo el día ¿Podría tomar un poco de café? ¿Por qué has estado siguiéndome todo el día? Bueno, es que en cuanto vi sus fotografías, señor Zonberry Descubrí lo que quería hacer en la vida Quiero capturar momentos Momentos importantes para atrapar la vida en imágenes Y inmortalizarlas para siempre Es un milagro Y usted es un genio Usted es un genio, señor Zonberry Bueno, no creo que... Por favor, quiero que me enseñe a hacer fotos ¿Y qué hay de tu trabajo en el periódico? Pues verá, lo he dejado Se lo pediré de rodillas Si hace falta Yo no puedo pagarte Pues trabajaré gratis No sé No le servirá de nada decir que no, señor Zonberry Porque me pegaría usted como las pulgas al perro Seré como su sombra Se lo juro Eres decidido Debo reconocerlo Bien, desde hoy serás mi ayudante Gracias, señor Zonberry Gracias Llegaré a ser como usted Ya lo verá Sí, eso ¿Estamos siguiendo a alguien? Yo no he dicho que estemos siguiendo a alguien Bueno No entiendo mucho de rastreo Pero Está claro que seguimos a un caballo Que lleva una herradura agrietada No te preocupes por eso, Corey Y olvide este asunto Sí, señor ¡Arre! ¡Arre! Confluencia de aguas limpias Será lo único limpio que haya por aquí Oiga, ese caballo ¿Podría usted decirme...? Cuarenta dólares Solo estoy buscando al hombre que lo monta Lo montaba Está frente al salón funerario Munro ¿Ha muerto? Tiene seis agujeros en el pecho como mi pulgar Era imbécil Intentó engañar a Wolf Álvarez jugando al póker Al parecer aquí muere mucha gente Sí Es verdad Que me ahorquen si no lo es Wolf es el peor hijo de puta que he visto Aunque el renegado indio y los dos mestizos que le acompañan no se quedan atrás ¿Qué es verdad? Es como dijo Eli Lo único que hay que hacer es seguir a ese revólver ¿Qué quería decir? Tuve la corazonada de que Taylor iba a morir Vamos a trabajar Funeraria Puta en el yendo Endesa Centenial ¿Por qué? Buenas habitaciones Juan La corazonada es Ruiz Tuve la corazonada Es claramente Tuve la corazonada Aquí está el hombre que mató a John Taylor Sería un gran honor para mí hacerle una fotografía Bueno, verá Ya sabe, Wolf, o señor Álvarez La gente de Pancho Creek, que es de donde vengo Quiere conocer al hombre que ha matado al asesino de su sheriff Es un héroe, eso es Y su fotografía mostrará a la gente de ese pueblo El aspecto que tiene un héroe Incluso aunque usted muriera mañana Cuando le haya hecho la foto, ya nadie le olvidará Wolf ¿Puedo llamarle Wolf? Usted será un héroe para siempre Se lo aseguro ¿Por qué os reís de un héroe? Mi amigo solo quiere hacerme una fotografía La foto de un héroe ¿No es así, amigo? Adelante Haz esa fotografía Diego ¡G языc! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Cory! ¡Haz una buena foto, eh, amigo! ¡Vamos! ¿Estás seguro de que este soy yo? Yo soy más atractivo ¿No? Me parece que tu cámara no es muy buena Por los héroes Por los héroes Vaya Su amigo Wolf Álvarez y usted pillaron anoche una buena borrachera Yo no lo llamaría exactamente mi amigo Entonces no le importará que se haya ido del pueblo ¿Qué? Salió con sus hombres al amanecer Van hacia el sur Recoge todo Nos vamos ¿Dónde va el sur? Vamos Necesito más placas deprisa Cori, tráeme más placas del carro Este hombre está herido ¡Támelas! ¡No! 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 Un arma demasiado buena para un bandido como Álvarez. Permítame que me presente. Travis Everett Thunberry, fotógrafo y cronista del oeste. Linden Davenport, de la agencia White. Trabajo para la compañía minera. ¿Es usted el responsable de la captura y además de la ejecución de estos criminales? Así es. Es un verdadero placer conocerle, señor. Es usted un hombre de extraordinario valor, señor Davenport. Un auténtico héroe americano. Me sentiría muy honrado si me permitiera hacerle una fotografía. Cuando la gente sepa la eficacia con la que se han deshecho usted y sus hombres de estos bandidos, le aseguro que será tan famoso como Will Bill Hickok. Ya lo verá. Estoy a su disposición. Levante el revólver. Perfecto. Gracias, señor Davenport. Puedo decir que esta foto será una auténtica joya. Me alegro. Señor Davenport. Estoy pensando que un hombre de su talla, alguien que ha demostrado su gran destreza y valor, debería ser conocido por el público. Linden. ¿Puedo llamarle Linden? Me gustaría mucho poder seguirle y registrar para la posteridad todas, todas sus hazañas. Nunca subestime el poder de la publicidad. De ahora en adelante, usted es el fotógrafo y cronista oficial de las hazañas de Linden Davenport. Gracias, señor. Gracias a usted. Muchachos, vámonos de aquí. No lo lamentará. Se siente orgulloso, ¿verdad? ¿Y por qué no? No ha habido nadie que haya conseguido unas fotos como las mías. Ni siquiera Matthew Brady. Yo soy mejor que Brady. ¿No le afectan ciertas cosas? ¿Qué cosas? Esos hombres heridos y agonizando mientras usted tomaba fotos. No puedo cambiar lo que ha pasado ni lo que va a pasar. Alguien resulta herido o muerto va a ocurrir de cualquier forma. Claro. Y usted gana dinero con ello. No hay ninguna ley que lo prohíba, ¿verdad? Hay algo que... Hay algo que no puedo comprender, señor Zomberri. Usted siempre sabe cuándo va a ocurrir algo. Bueno, sabía lo de Wolf y también lo de Taylor. Lo noté en su cara. ¿Por qué lo sabía? Lo sabía, eso es todo. ¿A quién van a colgar? A Bodin, el trampero. Está loco. Mató a tres hombres en un bar. Con un cuchillo de caza. Lo colgarán el jueves. Creo que debería traer su cámara. ¿Sabe usted ya cuántos periódicos van a publicar mi foto? No estoy muy seguro, pero se la he enviado a 20. Supongo que la publicarán todos. Muy bien. Hola. Bonito día, señor Davenport. Al verla, usted parece aún más bonito, mi querida señorita Shaw. Ah, está desperdiciando su belleza en este lugar dejado de la mano de Dios. ¿Está de acuerdo, Zomberri? Claro. Si no tuviera que proteger los intereses de la compañía minera, sería un gran placer llevarla conmigo al sur. Atlanta, la ciudad de los Terezos, donde su encanto y belleza no pasarían desapercibidos. Una hermosa mujer, ¿eh, Zomberri? Tenemos a Dawkins, señor Davenport. Estaba escondido en su guarida. Buen trabajo, Lou. Ahora vamos. ¿Quién es Dawkins? Little Boy Dawkins. Un ladronzuelo. Robaba comida a las cuadrillas y suministros de la mina. Llevo tiempo tras él. Vamos. Buen trabajo, amigos. Yo haré el resto. Es un chiquillo. No tendrá más de 14 o 15 años. Su edad no tiene el menor significado, señor Zomberri. ¿Sabe que John Wesley Harding solo tenía 15 años cuando mató al primer hombre? Le sugiero que se ponga aquí, a mi izquierda. Creo que ese ángulo me favorece. ¿Piensa hacer una foto de esto? Creo que es un poco macabro. Apártate. Cuando esté listo, dígalo, señor Zomberri. Listo. Pues, adelante. Bien, desenfunda, Little Boy. Contaré hasta tres. Pero me he rendido. No, no puedes rendirte. Saca tu arma, Little Boy. Te doy la oportunidad de luchar. Espere. Ya está. ¡Ahora! ¿La ha hecho? Sí. ¡15 dólares! ¡15 dólares por una foto, Travis! Desde luego, la recompensa por Little Boy no era mucho más. Y eso es solo el Courier-Dispatch. Los grandes periódicos del Este pagarán aún más Chicago, Boston... ¿Nueva York? ¿Nueva York? ¿Quiere decir que saldrá en la primera página de los periódicos de Nueva York? Sí, eso es. Ya estoy viendo el titular. Linden Davenport abate al famoso criminal Little Boy Dawkins. Valerosamente, Travis. Abate valerosamente me gusta más. Pero hay un fallo. Cuando he visto la foto, he pensado que podría haber mirado de frente hacia la cámara... ...porque así la gente quizá no me reconozca. Créame, Linden. Después de esto, todo el mundo conocerá su cara. El público clamará pidiendo saber más sobre usted. Sí, eso es. Y tendré que complacerles. Claro. Salud. Cury. Sí, siéntate aquí. Esto hay que celebrarlo. ¿Celebrarlo? Es el mejor whisky del pueblo. Vamos, trae una silla. No, 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 gracias. No, 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 gracias. Travis, somos un gran equipo. Brindemos por ello. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Linden. Hola, cariño mío. Cielo, ¿por qué no pasas? Porque prefiero hacerlo contigo aquí fuera. Vamos. Nos verá la gente. Pues que nos vean. No tengo nada de qué avergonzarme. Así aprenderán algo. No, aquí no. Déjame desnudarte. Linden, estás borracho. Harás como te gusta. Quieto, Linden. Lo voy a hacer aquí. No te hagas la gran señora. ¡No! ¡Linden! ¿Linden? ¿Linden, estás bien? No hagas más tonterías. Señor Thunberry. Señor Thunberry. Señor Thunberry. ¿Qué pasa? El señor Davenport ha muerto. Se cayó de un balcón del hotel y se rompió el cuello. Apártense, por favor. Esperen. Tengo que hacer una fotografía. Su arma. ¿Dónde está su arma? ¿Dónde está su arma? Lo encontré en la calle. Pensé que lo querría. ¿Estás loco? ¿Qué? ¿Qué pasa, señor Thunberry? Lárgate. ¿Qué? ¡Estás despedido fuera de mi vista! Tengo que hacer algo. Sin revólver, no hay fotos. De todas formas, va a morir. El patíbulo está listo, Bodín. Ya sabes que mañana será el gran día. A primera hora de la mañana. ¿Qué pasa? Bodin Bodin, ¿me oyes? Sí Toma esto ¡Tómalo! ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿No me has oído? Toma el revólver Así podrás escapar ¡Cógelo! ¿Se puede saber qué te pasa? No se mueva o disparo Fuga frustrada Es hora de irse No tenías la menor posibilidad, hijo Bodin ni siquiera estaba en la celda Lo trasladamos al establo Estabas hablando conmigo Es curioso No tienes aspecto de ser un fuera de la ley ¿Cómo lo supo? Fuiste tú ¡Tú se lo dijiste! Tardé un tiempo en descubrir que era por el revólver Creí lo de tus corazonadas Luego vi que el revólver Estaba en todas las fotos que tomabas, Travis Era lo que hacía que ocurrieran todos los crímenes, ¿verdad? En realidad nunca fuimos siguiendo a una persona sino al revólver ¿Qué le pasa? ¿Es que... ¿Tiene alguna maldición? ¿O el revólver de un muerto trae mala suerte? Eso a mí no me importa Creo que a mí me traerá suerte Le dije al Serif que me lo había robado ¿Cómo supiste que iba a ayudar a escapar a Bodin? Tenías que seguir haciendo fotos, Travis Y no hay mucho más que fotografiar por aquí Una corazonada No se preocupe, señor Zonberry Cuidaré muy bien su equipo Ahora yo soy el fotógrafo Lleváoslo Travis Zonberry Pionero de la fotografía de sucesos Ha descubierto dónde está la línea que separa el arte de la coricia Una dura lección pero bien aprendida Gracias al revólver maldito No se preocupe, señor Zonberry 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 No se preocupe, señor Zonberry